¿No? ¿Qué pasa? Se está conectando. ¿Apenas? ¿Cuántas se finaliza? ¿Ya estamos? Dice vivo. Ya estamos en vivo, entonces, ah. Detalles técnicos, este, bueno, por ahí denle like. Chicos, que estén por acá, revisen por ahí si sí nos dan, si sí estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook del Grupo Nioco. Lo prometido es deuda. Todos los lunes íbamos a estar transmitiendo, nueve y cuarto de la mañana, llevamos unos minutos de retraso, pero bueno, cuestiones técnicas. Y, pues bueno, el compromiso es estar aquí todos los lunes, todos los lunes transmitiendo. Y, pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con la materia porque empezamos un poquito tarde, entonces vámonos, vámonos directo con la materia, ¿no? Entonces, vamos así, vámonos a, vamos a ponernos a trabajar, empezar el lunes trabajando, vamos a trabajar y vamos a remandarnos las mangas y vamos a empezar a hacer lo que venimos a hacer. El tema del día de hoy es, ¿por qué estoy aquí y para qué estoy aquí? Ajá, entonces, este, por ahí. Entonces, la pregunta, yo lo primero quiero que entendamos que tenemos diferentes niveles y vamos a, vamos a poner con tres cosas básicas, ¿sale? Entonces, vamos a, vamos a entender que hay como tres niveles, el nivel obvio, el nivel de aprendizaje y el nivel profundo, ¿sale? Sí, porque no es necesario, una pregunta puede tener un montón de respuestas. Entonces, el nivel obvio es, todos tenemos opinión de algo, cualquiera lo puede ver, es como cuando pides un consejo a alguien y es, y pues bueno, cualquiera puede dar su punto de vista. Ajá, entonces, el nivel obvio, uno no es más importante que el otro, le tengamos muy claro esto, pero sí es, vamos, en el nivel del obvio está la superficie. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Bueno, porque quiero compartirles, ¿no? Compartirles. Pero vamos a hablar un poquito de los tres niveles primero y luego contestamos esas dos preguntas. Nada más va a ser lo que vamos a ver el día de hoy y dejaremos una tarea para este día. O si quieren, para esta semana y lo checamos la próxima semana. Entonces, bueno, el nivel obvio, todos, todos, todos podemos dar opinión de algo. El nivel del aprendizaje, ¿sale? Entonces, el nivel del aprendizaje, ¿dónde está el nivel del aprendizaje? Pues bueno, ¿qué crees? Eso solamente lo puedes compartir con alguien que tiene conocimientos, o sea, te ayuda alguien que tiene conocimientos sobre el área, sobre el tema, en algún área de vida, y tú, o sea, entonces, en el primero, todo el mundo puede participar, ¿sale? Para conocer lo que es beneficioso para ti, el obvio, todo el mundo puede dar opinión. En el nivel del aprendizaje, solamente algunas personas, las que tú consideras, pues, exitosas, o buenas, o que tengan el conocimiento, ¿no? O sea, tú puedes tener un problema, vamos a poner, voy a poner un problema de escuela, ¿sale? Yo tengo un problema de matemática inferencial, si tú no sabes matemática inferencial, no me vas a poder ayudar, ¿sí se entiende? Entonces, en el nivel del aprendizaje, tenemos que tú y algunas personas pueden ayudarte, ¿no? Entonces, muchas veces, nosotros tomamos cursos, vamos a diferentes clases, si tú ahorita estás escuchando esto, pues bueno, vienes acá porque, bueno, puede ser que algo de lo que compartamos acá, te sea útil, ¿no? Entonces, estamos en el nivel del aprendizaje. Y luego viene el nivel de lo profundo. En el nivel profundo, ¿qué creen? Ahí les tengo una mala noticia. En ese nivel, solamente tú puedes llegar al significado de las cosas. O sea, el por qué y el para qué, de cada situación, en el nivel profundo, solamente tú puedes encontrar esa respuesta. Nadie, nadie te puede ayudar en encontrar eso. O sea, que la respuesta está dentro de ti. Y por más que yo quiera, diría por ahí hasta la persona más iluminada de este mundo, puedes simplemente compartirte y ayudarte con esa luz. Pero en el final, solamente tú, ¿no? Entonces, ya tenemos esos tres niveles y, bueno, viene esa pregunta importante, ¿no? Entonces, el por qué y el para qué. Si nos ponemos a pensar un poquito en esa cosa fascinante que usamos los seres humanos, que es el tiempo, ¿vale? Nosotros lo clasificamos pasado, presente y futuro. No, entonces, el pasado, normalmente, si tú te preguntas el por qué, vas a irte a tu pasado. Y el para qué, te vas a ir a tu futuro. ¿No? Entonces, es como muy curioso porque, imagínate, empezar a trabajar ahora que está muy de moda aquí, y el ahora, nada más hacerte las preguntas, el por qué y el para qué, te quita del presente. ¿No? Entonces, ya de entrada. Entonces, pero es importante que nosotros entendamos algo. Estamos acá, viviendo en el presente, y usamos la herramienta de poder atención hacia atrás o hacia adelante. Y luego nos enfocamos en el aquí y en el ahora. Bueno, entonces, bueno, el por qué. Yo, durante muchos años, no sé si te ha pasado. Algunas veces te levantas y te levantas con muchas ganas. Muchas ganas de hacer las cosas, muchas ganas de querer construir, de querer hacer. Y también, no sé si te haya pasado. Llevo aproximadamente 20 años de trabajo clínico en psicología. Y otros tantos de mil. No, entonces, en esos cantidad de años, yo no sé si a ti, pero a mí sí me ha pasado. Me ha pasado que hay momentos que te levantas y no existe ni un por qué, ni un para qué. O sea, no te quieres levantar. A lo mejor tienes que ponerte la máscara si tienes hijos, si tienes compromiso, tienes que ir. Pero tienes esa sensación de, ¿qué ahora para qué? ¿Qué es lo que hace que me levanten? Entonces, estos años de experiencia, también he trabajado y he comido mucha motivación. Y la gasolina de la motivación, te tengo una mala noticia, se acaba. Y además, con los gasolinazos, también sube el precio. Entonces, ojo, pero también la probé. Y llegaba el momento en donde te motivabas, comías, tenías esto, música, proyectos, eres mala, personas que más quieres, tu familia, etc. Pero había momentos en donde, ¿no? Tú te preguntas, ¿cómo para qué? Muchas veces tienes un hijo pequeño y entonces le echan muchas ganas y lo dan. Pero de repente ya los hijos crecen, y llega el momento en donde no hay la pareja. Hay momentos de enamoramiento, de éxtasis, y eso se siente. Pero hay otros momentos en donde no funciona. ¿No? Y entonces, en esos momentos, si tú no has pasado, tengo una mala noticia, una de dos, estás tan enfrascado en las distracciones de la vida que no ves hacia adentro, o de plano, yo le llamo así, estamos durmidos. ¿Y por qué estamos durmidos? Porque simplemente la vida es inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Entonces, bueno, en esos instantes, cuando de repente estamos en esas situaciones, ojo, eso quiere decir que tienes que sufrirte, deprimirte y hacer todo un drama. Estoy hablando de que son momentos de la naturaleza que nos permite que contactar con nosotros. Dentro de nosotros hay algo que es la inspiración. Todos los porqués, entonces, desde el nivel superficial, puedes encontrar los porqués. ¿Por qué te tienes que levantar? ¿Por qué te preocupaba tanto que ahora con que se cerraran las carreteras, no había paso para ciertas cosas, te preocupaba no llegar a tu trabajo? ¿Por qué? Pues porque te descontaban el día, porque, este, vamos, te podrían regañar, además, hasta podrías perder el empleo. ¿Sabes? Eso es el porqué desde el obvio. Pero, ¿cuál es, entonces, tu porqué de cada día y cuál es tu porqué profundo de estar aquí? No aquí, en este, escuchando este audio, o no aquí presente, sino el porqué de tu vida, ¿no? ¿Por qué, por qué viniste a vivir, experimentar esta experiencia? ¿No? Entonces, bueno, ahí está, esa pregunta, ahorita vamos a ir dando tips. Ojo, les tengo una mala noticia, igual, si estás viendo y querías encontrar las respuestas, pues, no las vas a encontrar, porque solamente te puedo ayudar a quemarte, porque tú encuentres tus propias respuestas. Yo no puedo dar la respuesta porque. Entonces, bueno, ya tenemos un porqué, ajá, obvio, y ahora, entonces, vamos en el para qué. ¿Para qué al futuro? Lo que quieres. Ajá. Te pliezo. Muchas veces, vamos a poner el ejemplo de un hijo. Trabajo, porque yo quiero que mi hijo esté bien, porque yo decidí tener un hijo. ¿Para qué quieres eso? Pues, para que mi hijo tenga una mejor vida, para que yo tenga una mejor vida, para que mi familia tenga una mejor vida. Ajá. Entonces, ahí tienes lo obvio, el aprendizaje. Tengo una noticia. Todas las experiencias de vida que tenemos, todas, absolutamente todas, incluidas los problemas técnicos que tuvimos ahorita para poder proyectar, tienen un para qué. Y ese para qué, te lo voy a resumir en una sola palabra. Se llama aprendizaje. ¿Sabe? Las conductas, ajá, las experiencias de vida están para aprender. Y te tengo otra noticia. De todas las experiencias de vida, aunque tú quieras vivirlas todas, vas a vivir solamente un pequeño fragmento. Y ese pequeño fragmento, lo único que te va a permitir que es, pues que en tu vida, hayas generado un aprendizaje, para salir de esa vida de sufrimento, de esa vida de carencia, y de esa vida en la cual, a veces no nos gusta. Es cierto, yo te dije, inado, exhalo, me siento muy bien, no me siento tan bien. Pero no es lo mismo tener esto, fíjate. ¿Sabe? Ah, esto. Ah, esto. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, yo, estamos trabajando, ¿para qué? Para que nuestra vida fluya de esta manera tan padre, que entre inhalar y exhalar, realmente se pueda vivir la vida, como todos tenemos ese derecho a vivirla, en plenitud. Y en plenitud no es no sentir emociones, sino que no te gane las crisis, no tengas, estoy eufórico, y en el siguiente, me quiero morir. ¿No? Entonces, estamos trabajando para que nuestros porqués y nuestros paraqués, ajá, los porqués y paraqués, superficiales, obvios, son tan diferentes, como los 15 millones de habitantes que habemos en el Estado de México, como los 8 millones de habitantes que hay en el Distrito Federal, no me sé las otras estadísticas, porque apenas acabo de hablar de ellas, entonces, cada ser humano tiene sus porqués y sus paraqués, obvios y superficiales, ¿no? Diferentes, y está bien, pero hoy yo te pregunto a ti, ¿cuál es el porqué y el paraqué de este día, del aprendizaje de este día? Como a veces no sabemos saber el porqué, hoy te va a parar, hoy yo tuve que parar a X hora, a tomar un transporte, llegar hasta este lugar, preparar las cosas para estar hablando contigo, ¿sale? Entonces, ¿y mi porqué? Pues porque yo había hecho un compromiso con las personas contigo que estabas viendo y con las personas que están aquí presentes, ¿sale? Ese es mi porqué más obvio. Y, y bueno, ¿y mi porqué profundo? El año pasado yo me comprometí conmigo mismo. ¿A qué? A compartir, a construir de este año el mejor año de mi vida. Y me di cuenta de algo que no lo podía hacer solo, ¿sale? Entonces, tenía que juntarme, hacer la convocatoria y decirte, ¿sabes qué? ven, 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 vente, Alejandro, vente, vente, venga, se perroca, y ahí está, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Ese es un compromiso de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprendí que hay cosas grandes que no puedes hacer tú solo. Y lo más profundo, ¿sabe por qué? que me di cuenta de que cualquier cosa que yo hiciera, si solamente me satisfacía a mí, no tenía realmente sentido. Al ver todo lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo, creo que tenemos un gran compromiso. Es muy curioso. Una vez, hace muchos años, alguien me preguntó, Omar, ¿cómo te imaginas que sea el mundo si no estuviera basado en una economía de petróleo y en una economía de dinero? En ese entonces, pues, automáticamente, antes de, yo creo que antes de que acabara la pregunta, yo ya tenía dos o tres respuestas en mi mente. Y contesté. Una, dos, tres, cuatro, cinco respuestas, yo no lo sé. Pero hay algo bien interesante. Todas mis respuestas tenían que ver con algo. Pues con el modelo que yo tenía incrustado en mi inconsciencia. no podía cambiarlo. No podía ver algo que no había existido en mi mente. Nunca vi algo diferente. ¿Por qué te lo mencioné? Porque está este multinivel ¿de qué? De autoconocimiento y plenitud no basado en dinero, sino basado en tiempo y en compartirlo. Y es chistoso. Para generar en realidad un cambio, tendríamos que buscar que la moneda de intercambio no sean los bienes materiales. pero eso no se no se va a lograr si nosotros no hacemos un cambio acá adentro. Por eso la primera semana yo les propuse que tú trabajaras en ti 30 minutos diarios en ti solamente en ti. ¿Sabe? O sea, no quieras cambiar la vida a nadie más y te lo digo así. Empezamos con cosas muy básicas. Te puedo asegurar que nada de lo que dije en este momento sea nuevo para ti. ¿Y entonces por qué tiene sentido que luego vamos a repetir? Pues porque se nos olvida. No se te olvida y te preocupas si no tienes tres pesos para comer. Pero te da exactamente lo mismo si no tienes tiempo para crecer en tu interior si no lees si no trabajas en tu educación. ¿Sabe? Hacer un cambio nada más porque es que ya entendí que este sistema no es bueno. No funciona. Tenemos que hacer este cambio de tiempo y entonces mi porqué profundo para desarrollar esto y para comprometerme a estar aquí todos los lunes transmitiendo ya sea que me escuches o no ya sea que lo escuches después o nunca lo escuches es que ¿qué? Que necesitamos crear esas células en donde empecemos a valorar esto. que alguien me recuerde lo que a veces yo ya he olvidado. Algo tan básico como saber que hay un porqué y un paraqué profundo que todos los días yo tengo que buscar. Si quieres en la mañana hacia atrás ¿tú por qué? Y en las noches ¿tú para qué? ¿Sabe? No nada más desde el obvio no nada más porque tengo que comer porque tengo que vestir porque tengo un sueño todos esos son cosas que vienen desde la mente y el porqué y el paraqué profundo no viene de la mente viene desde tu corazón. Yo sí quiero experimentar vivir en un lugar en donde créanme que esto del desarrollo de la conciencia sea un estilo de vida. Yo creo algo también bien importante para los que nos están viendo en otros lugares del mundo gracias por ahí nos mandaron un saludo de Bolivia entonces y de hecho querían venir el jefe y el jefe preguntó que estábamos donde estábamos ubicados en Cochabamba entonces bueno no estamos en Bolivia estamos en México fíjense esa persona se hubiera dado el viaje hasta acá pero bueno nos va a estar viendo por ahí y entonces es curioso estamos haciendo la siembra aquí de los lugares de México donde hubo más conflicto ¿dónde fue? es un poquito vergonzoso decirlo pero en el municipio de Cama estuvieron los eventos más fuertes de saqueo serpientes ¿y por qué creen? por una cuestión cultural y entonces ahorita me queda bastante claro que este cambio de conciencia lo tenemos que iniciar aquí aquí a donde se está originando también el máximo conflicto o sea no estamos en un lugar en donde todo es amor todo es paz ¿por qué? porque entonces no sería necesario una vez alguien me preguntó oye Omar ¿cómo puede ser posible que tú abras otro Oneoco en el mismo municipio sabiendo que aquí no es la gente? mejor ¿por qué no vas a esas colonias o a esos lugares en donde tú podrías ganar mucha nana haciendo lo que haces? ¿dónde llevarías agua? ¿dónde la hay o dónde no la hay? ese es mi por qué profundo ese es mi por qué me levanto todos los días y sigo construyendo algo aunque a veces me digan que no es posible ese es mi por qué ajá y ese es también lo que origina el para qué yo creo pero no como una pregunta yo creo como certeza de que tú 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 y todos los que me están viendo en verdad tienen el derecho de vivir bien como quieran en plenitud de inconsciencia ¿sale? y en verdad yo he trabajado en el pensamiento positivo trabajo muchas cuestiones de energía los que me conocen saben que llevo muchos años toda mi vida nunca he caminado en un camino digamos normal pero siempre les digo algo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ok no basta un pensamiento positivo ¿sale? mente o pon mucha atención en esto mente corazón y genitales razón emoción y pasión hagas lo que hagas ponen los tres ingredientes en la mañana pregúntate tú ¿por qué? y en la noche te pregúntate tú ¿para qué tuviste esta experiencia de este día? empecemos a madurar si tú sigues señalando de fue el gobierno fue la economía fue mi vecino te tengo una mala noticia son conductas infantiles ¿está bien? entonces madurar no es porque cumplí 18 años y tengo un hijo o porque ya tengo lana y puedo pagar lo que yo quiera madurar es hacerte responsable de ti empieza a trabajar en ello porque este 2017 va a ser el mejor año pero no se va a hacer sentado cruzado brazos ¿sale? hay que chambar entonces y para ello entonces aquí vamos a estar todos los lunes y va a haber opciones acuérdate son 12 áreas de tu vida 12 áreas de tu vida y entonces por ahí en el grupo en el grupo de Facebook Alejandro que está aquí presente ahorita lo van a conocer parte de los administradores de este grupo hizo la imagen de las 12 áreas de vida y la subió va a estar ahí y al ratito va a estar también en el área de archivos lo puedes buscar como un PDF lo imprimes ¿sale? para que no haya problemas porque muchas veces yo sé que es muy fácil para los que saben imprimir una imagen pero para los que no saben la fuerza tiene que estar en PDF en un cuarto vamos a hacerlo fácil vamos a hacerlo nuestra tarea es ayudarles a hacerles fácil la tarea ¿no? y la tarea es esta Alejandro propuso que iluminaras cómo sentías de tu grado de satisfacción de tus 12 áreas de día la tarea es imagínate sácale ahí una impresión y unas copias si puedes una diaria una diaria o divide ¿sale? para que no gastemos hojas ¿sale? para los que somos ecologistas y entonces ¿qué va a pasar? en ese círculo entonces vas a colocar cuántas horas le dedicas de tu día o sea hace de hoy empieza hoy lunes ¿cuántas horas le dedicas a cada una de esas salas? yo me voy a confesar aquí delante yo no le dedico todos los días tiempo a mis 12 áreas de día ¿sabe? o sea tengo que saber cuál es mi realidad y mi realidad es que hay veces que tengo que trabajar en ciertas áreas porque todavía no estoy en el perfecto equipo ¿sale? hay otros momentos donde le dedico mucho tiempo a cosas que me agradan mucho afortunadamente lo puedo hacer pero hay que hacerlo realista primera regla del trabajo de desarrollo personal cero autoengaños yo sé que me puedo poner una mascarita aquí y entonces ¿cómo estamos bien? ¿todos estamos bien? ¡sí! ¿todos somos felices? ¡sí! ¿sabe? se vale pero ya cuando estás contigo es cero autoengaños yo sé que si yo estoy aquí ahora es porque he desperdiciado tiempo de mi vida porque no sabía ni siquiera en dónde lo invertía es como los buenos hábitos financieros buenos hábitos financieros ¿tú sabes cuánto dinero tienes? ¿dónde lo gastas? ¿dónde lo inviertes? ¿dónde lo regalas? ¿dónde lo pierdes? si quieres salir ¿en verdad sabes eso? yo te puedo asegurar que igual y sí de hecho es más fácil saber ¿dónde está tu dinero? que ¿dónde está tu tiempo? ¿sabe? y entonces acuérdate una de las cosas que invertimos que es un recurso no renovable es el tiempo entonces vamos a vamos a revisar la semana pasada la tarea fue media hora de tu tiempo para ti ahora la tarea es antes de querer compartir nada es ¿a dónde estás dedicando tu tiempo? ¿va? entonces y pues bueno se queda esa tarea como verás aquí vamos a ir vamos a ir poniendo los temas estamos estamos iniciando el año estamos probando porque acuérdense tengo un sueño tengo una meta tengo un objetivo pero hay que estar haciendo y en el hacer a veces no van a salir todas las cosas y también ¿qué crees? quiero que sepas esto no tenemos ni un sistema de video ni las mejores instalaciones ni todo para poder enseñarte y compartirte algo si tú tienes un sueño hazlo me encantaría ahorita tomar una foto y ver dónde está mi tripié bueno ¿cómo es nuestro tripié? y dónde estamos grabando ¿sabe? para que veas que es posible y para que esto sea posible como les dije esto no se puede hacer solo y entonces quiero que venga primero Alejandro Alejandro yo lo conocí por una casualidad de la vida como maestra de hecho yo creo que todas las personas las conocemos por una casualidad o una causalidad entonces Alejandro desde que lo conocí pues bueno ahí tenía ya un impulso lo conocí por cosas diferentes ahí y pues resulta que pues de diciembre para acá empezamos a a coincidir y va a hacer él va a hacer su presentación y qué creen lo van a ver muy seguido porque así como hicimos el círculo de mujeres Siguazzi se está gestando bueno ya sé que esto nace ¿sabe? nuestra primera sesión del círculo para hombres el 6 6 de febrero 6 de febrero a las 8 de la noche 8 de la noche ¿sabe? esto va a ser en Río Coacienda pero bueno entre las múltiples cosas que va a hacer Alejandro Alejandro pásate por favor que te conozcan señor gracias aquí lo tengo Alejandro gracias Omar por tu pasión por tu compromiso por tu liderazgo mi nombre es Alejandro Guerra Aguilera y para no ser tan desconocido voy a platicar un poco de mí yo nací en 64 en Celaya Guanajuato y tengo la Ciudad de México desde febrero del 2001 tuve la oportunidad de estudiar una ingeniería de sistemas computacionales en el tecnológico de Celaya después tuve la oportunidad de estudiar una especialidad que me ayuda a convertirme en psicoterapeuta humanista gestáctico con especialidades de enfermedad humana y luego decidí ir por un sueño a Argentina y estudiar gastronomía como se debe eso es del conocimiento formal donde todavía tengo un papel pero hay otro conocimiento en el que noto un papel tengo una gran habilidad para tocar los cuentos del Himalaya también pertenecía a una academia de conocimiento esotérico única en su tipo en el mundo pero ¿qué me trajo aquí? a mí me gusta ayudar a las personas a mí me gustaba desde hacer un programa en las computadoras pensando que ese programa le iba a resolver la vida después estudié la psicoterapia en ese momento estaba divorciándome y del dolor porque yo estaba pasando yo me dije necesito hacer algo para que algunos eventos de la vida no sean tan dolorosos por eso en psicoterapia entonces ahí es ayudar a las personas de forma más directa y decidí como decía hace un momento seguir a mis pasiones la cocina y me fui a estudiar Argentina gastronomía luego después de ese viaje estuve como empleado básicamente de toda mi vida también autoempleándome como freelance decidí ¿qué voy a hacer acá con todo eso? regresando de Argentina y encuentro que a final de cuentas hay una oportunidad para ayudar a otras personas como decía hace un momento Omar necesito yo ver porque todas las personas estén bien un conocimiento mío si hay una parte interior pero también hay una actitud de servicio en mí para que las otras personas estén mejor entonces regresando de Argentina hice programas sigo la psicoterapia cociné tenía mi propio negocio de cocina corrida a puerta cerrada pero un gran cambio en mi vida ocurrió hace pocos meses fui a lo que llamo mi última entrevista de un trabajo formal me entrevistaron con una compañía que hace software que le trabaja a otra gran compañía perfumera en cuestiones de software de programación tuve un excelente examen y tres entrevistas excelentes y luego me hablan por teléfono para decirme usted sabe demasiado no sé si es una forma de muy gentil de decirme usted está muy viejo para esto y queremos jovencitos yo no sé si sepas pero México es de los países que tienen el mayor número de taxistas que tienen una profesión no sé si sepas que ya no vivimos en la era industrial vivimos en la era del conocimiento y vamos a pasar a la era de la conciencia y entonces todos los empleos como tal se van a ir acabando si tu empleo al que te dedicas ahorita lo puede hacer una computadora o un rebote cambia entonces yo me dije después de esa entrevista última entrevista quiero hacer algo por mí diferente entonces mi hijo mi hijo hermoso Sergio Alejandro me invita a esta oportunidad de negocio que quiero compartir contigo y esto es Network Marketing y ahí he descubierto muchas cosas uno que necesito tener la humildad para aprender cosas nuevas cosas que no me enseñaron inteligencia financiera inteligencia emocional inclusive inteligencia espiritual y necesito poder deshacerme de todas mis concepciones preconcebidas para darle cabida a nuevos conocimientos a nuevas formas de pensar a una nueva forma de transformarme a mí mismo y de este modo ser un vehículo de cambio para todas aquellas personas que me están escuchando entonces esta opción de Network Marketing o Mercadeo Red de Mercadeo me parece una estupenda opción si tú crees o sabes mejor aún que a través del Internet se puede generar dinero si sabes que una franquicia puede generar dinero si sabes que la tendencia de salud bienestar y autoenvejecimiento genera dinero esto es para ti te invito a que dejes un comentario aquí abajo y pongas que quieres que te comparta este conocimiento esta opción de crecimiento en todos los sentidos como decía emocional financiera espiritual ponlo y yo me contacto contigo es poco tiempo y no podría comprimir horas en unos 15 minutos y tampoco te pueda morir entonces hazlo por favor pon tu nombre y yo me contacto contigo para darte de forma profesional como es esta opción que te pueda dar una libertad en muchos sentidos libertad financiera libertad de hacer tu vida como quieres libertad de levantarte con un paraje todos los días y mi parquete lo comparto rápidamente mi hijo mi nieto mi nieta apoya la hermosa familia que mi hijo está haciendo con su pareja yo ser un padre presente fuerte y saludable yo no quiero que mi hijo me cargue de viejo yo soy capaz de hacerlo y por eso estoy en esto y también tengo un gran gran sueño gracias ok gracias Alejandro gracias y bueno también también viene aquí en esta ocasión Lilian Lilian es alguien que también casualidades de la vida conocimos su hijo es alguien que yo aprecio mucho ha estado cuando lo conozco desde chiquitín entonces y ahí ha estado trabajando bastante y bueno yo les dije que iba a compartir esto con personas personas exitosas y pues bueno para mi Lilian es esa esa mujer que empieza a hacer realidad sus sueños y un líder un mejor que ustedes conozcan Lilian para no hablar si no me voy a también hola que tal como están bueno yo me presento Mar para los que no me conocen soy Lilian Mejía tengo 35 años en este momento bueno no voy a hablar tanto de mi vida más bien estoy un poquito nerviosa pero quiero invitarlos a este proyecto a integrarse a venir nosotras somos asociadas Natura estamos intentando crear ese cambio que necesitan las mujeres hombres y todo tipo de género porque aquí son bienvenidos todos mi multinivel es Natura Natura bienestar bien Natura es una empresa de cosméticos de origen brasileño que aquí en Tecán bueno en México tenemos ya 11 años aproximadamente y pues este está muy interesante el proyecto porque muchos ya conocen el producto son de producto 100% de origen vegetal manejamos lo que son el plástico verde que tratamos la empresa trata de cuidar el planeta y tiene muchos puntos interesantes que me gustaría que vinieran a conocer aquí en lo que son Jardines todos los lunes a partir de las 9 de la mañana estamos invitando a toda la comunidad a hacer ese cambio a todas las amas de casa que que quieren hacer algo más que trabajar en casa porque trabajar en casa es bastante es una labor muy ardua que también cuidan los niños toda la ropa todo lo que se tiene que hacer vamos a darle un plus a esas mujeres que quieren tener otro nivel de vida un cambio de vida nosotros estamos intentando estamos cambiando vidas esa es nuestra nuestra tarea y no nada más por el punto económico sino también emocionalmente muchas gracias y bienvenidos todos pues bueno es así como terminamos nuestro primer día de transmisión en vivo y pues bueno recuérdate todas las mañanas pregúntate tu por qué todas las noches pregúntate tu para qué viviste las experiencias que hayas vivido haz tu tarea tu tarea por ahí yo lo puse en el grupo vamos a estar subiendo archivos y la propuesta fue facilítate tu día día a día perdón la expresión facilita tu día día a día hazte la vida sencillo pregúntate al final qué fue lo que aprendiste mejor de ti este es el multinivel de autoconocimiento y plenitud nuestro producto conocimiento y compartir que invertimos tiempo dale ahí like al grupo ingresa va a haber un montón de archivos un montón de cosas y te tengo una noticia todo lo que publiquemos y todos los cursos quedemos en línea y bueno desde el punto de vista económico es gratuito te pudiera decir eres totalmente gratis pero no te crees tú estás invirtiendo tu tiempo y y eso es bien valioso porque ese no lo vas a recuperar pero si tenemos el compromiso de darte lo mejor para que ese tiempo que invertiste en verdad valga la pena y además ahorita vamos a ir con los básicos porque pues vamos a entrenarnos en verdad hay que ser bien honestos hay que hacer las cosas de ser lo básico y después vamos en este año la información que se va a compartir en este digamos círculo son cursos que cuestan una lana y mi compromiso es hacértelo gratuito muchos años de experiencia la experiencia de Alejandro mi experiencia la experiencia de Lilian la experiencia de Jorge la experiencia de los que se vayan integrando como administradores en verdad es un tesoro que queremos regalar este 2017 vente y acompáñanos al ser de este año el mejor año de tu vida gracias y nos vemos el próximo lunes estaremos mensajeándonos todos los días todos los días nos mensajeamos todos los días estamos contestando acuérdate somos varios administradores que vamos a estar contestando tus dudas tus preguntas y saldrán otros videos contestando más preguntas que por ahí tenemos pendientes de responder gracias un excelente día nos vemos la próxima semana en vivo gracias